Tengo que ir en el segundo contra otro, preparado, listo, y ya. No se puede tocar con la mano, ¿eh? Atengo en el ojo. Esa es la fuerza. ¡Venga! ¡Venga! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Ponera unos niños por aquí! ¡Ponera unos niños por aquí! ¡Venga a coserla! ¡Ay Dios! ¡Venga ahí! ¡Tú ponte, da igual, empezamos de aquí! ¡Ponte aquí!